Bueno, ya estamos aquí en otro programa más con nuestros alumnos y continuamos completamente en vivo a través de la Escuela Secundaria Técnica número 102. Y hoy es el turno de entrevistar, bueno no entrevistar porque esto no va a ser, más que entrevista va a ser una clase. Nos van a explicar matemáticas de tercer grado. Entonces yo los voy a dejar con ellos, pero antes los voy a presentar. Me encuentro con el alumno... Eric Santiago. Eric. Y con el de este lado tengo a... Adriana Paola. Y el profesor que nos acompaña es... El profesor Heriberto Rodríguez de la Técnica 102. Bienvenidos. Ok, pues muchas gracias. Les dejo los micrófonos y las cámaras para que ustedes nos expliquen todo esto acerca de las matemáticas 3. Los voy a poner mucha atención porque yo con eso de las matemáticas estoy verde, ok. Bueno, te entrego el micrófono. Jóvenes, estamos aquí en esta clase de matemáticas para que nos presenten todo aquello que ustedes han logrado desarrollar a través de nuestro aprendizaje esperado, que es el manejo de ecuaciones cuadráticas. Como yo les había comentado en la clase anterior, a partir de un simple fenómeno como tirar un objeto al piso, se pueden aplicar las matemáticas. En este caso, hicimos el esquema. Soltamos un objeto que va cayendo lentamente al piso. Con este esquema, nosotros podemos obtener una tabla de valores. Tenemos dos variables, tiempo y distancia. ¿Podrían explicarme qué es lo que ustedes lograron desarrollar a partir de esta tabla de valores? Bueno, a partir de esta tabla de valores podemos encontrar o desarrollar una gráfica. De la gráfica destacamos que tiempo es la variante x y la distancia es la variante y. Aquí tenemos las dos variables que ustedes ya hicieron. La distancia tenemos que la colocaron en la variable y y tenemos que el tiempo la colocaron en la variable x. Graficaron sus puntos y ¿qué me pueden decir acerca de esta gráfica? ¿Cómo les salió? Una parábola. Una parábola. ¿Qué características tiene una parábola? Que su ecuación es cuadrática. Tiene una ecuación cuadrática. ¿Qué más? Su ecuación general sería x, bueno, ax al cuadrado más bx más c. Muy bien. Entonces, ustedes lograron llegar a la conclusión de que la ecuación cuadrática completa es y igual a x cuadrada más bx más c. ¿Por qué cambiaron en lugar de y una d y por qué cambiaron en lugar de x cuadrada una t? La y la cambiamos por la d que es de distancia. En la variable y. Y. Y x de la variable de tiempo la cambiamos por t que es tiempo. Muy bien. A partir de esta información, chicos, ¿qué podemos conocer? Ya sabemos que es una parábola. Ya sabemos que es una ecuación cuadrática. que tiene esta forma. ¿Qué otro dato podemos obtener a partir de esta información? Que aquí ya veo que ustedes elaboraron una serie de cálculos. ¿Me podrían explicar qué es lo que hicieron? Sustituimos que y en este caso sería tiempo, sería igual a cero, aquí por ejemplo. Y x sería en metros, que también recorrió cero metros, en cero segundos recorrió cero metros. Muy bien. Aquí se vendría multiplicando cero es igual a a por cero al cuadrado más b por cero más c. Sería cero es igual a cero más cero. Así es. Sería, bueno, c vendría valiendo cero en este caso. Entonces, encontraron que el valor de la c es cero. Pero nos faltan otros valores. Nos falta el valor de a y nos falta el valor de b. ¿Cómo encontraron esos valores? Aquí veo que hicieron algunos cálculos. Para encontrar a y b, ¿qué es lo que hicieron? Sustituimos y, que es metros, y pusimos a 4.9, que sería igual a 4.9 es igual a a por segundos. Así es. 1 al cuadrado más b por 1 más cero. El resultado vendría siendo 4.9 es igual a a más b. ¿De ahí, Santiago? Igual de los metros, cambiamos, ¿sí, no? Así es. Para una distancia de 19.6, tenemos un tiempo de cuánto? De 2. De 2. Entonces, queda… voy a ver si entendí para que ustedes me vayan corrigiendo. Queda 19.6 es igual a a por 2 al cuadrado más b por 2. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya desarrollando la ecuación, vendría saliendo 19.6 es igual a 4a más 2b. Muy bien. Y en eso ya sacaríamos las dos ecuaciones, que es 4.9 es igual a a más b y 19.6 es igual a 4a más 2b. Muy bien. Ahora, Adriana, ya tengo las dos ecuaciones que ustedes dos encerraron en ese recuadro. Tenemos varias formas de cómo resolver un sistema de ecuaciones, que de hecho ustedes se las saben. ¿Me podrías decir cuáles son las que tú conoces, Adriana? Igualación. El método de igualación. Factorización. El método de factorización. Y suma y resta. Y suma y resta. Que en este caso, Santiago, ustedes al aplicar el sistema, que aquí ya lo tenemos, ¿cuál método aplicaron? De suma y resta. Muy bien. Ahora, vas a explicarnos en qué consistió este método de suma y resta para lograr encontrar la solución del sistema. ¿Puedes ayudarle a Adriana? Bueno, buscamos un número que al ser multiplicado elimináramos b, que esto nos dio, lo multiplicamos por un menos 2, que esto nos dio al igual de menos 2a menos 2b es igual a menos 9.8. Poniendo la ecuación 2, que es 4a más 2b es igual a 19.6, nos dio un resultado de 2a, 0 es igual a 9.8. Entonces, Adriana, en este sistema de ecuaciones, ¿qué variable lograron eliminar? B. B. B, exactamente. Porque este cuánto vale es negativo y… Positivo. Coeficiente 2 y coeficiente 2. Entonces, son términos semejantes que se eliminan. La variable A, en este caso, ¿cuánto les dio de resultado? 4.9. Si ya conozco que C es igual a 0, porque aquí lo obtuvieron, si ya conozco que la variable A es igual a 4.9, ¿cómo encuentro el valor de la variable B? Bueno, agarramos cualquier ecuación, la que sea, aquí agarramos la primera ecuación, que es A más B es igual a 4.9, sustituimos A, que ya conocemos su valor, que es de 4.9, quedaría 4.9 más B es igual a 4.9, B es igual a 9.8 menos 4.9 y B es igual a 0. El valor de B vendría siendo 0. Muy bien, entonces, ya tenemos C igual a 0, tenemos el valor de A igual a qué? 4.9. Y tenemos el valor de B igual a 0. Entonces, ya que encontraron las tres variables, ¿cómo queda finalmente su ecuación? Yo veo que ahí pusieron una flecha, ¿cómo quedó su ecuación? La ecuación sería D de distancia es igual a 4.9 T de tiempo al cuadrado, que para encontrar el tiempo de tres segundos sería D es igual a 4.9 por 3 al cuadrado, D es igual a 4.9 por 9, que vendría siendo D es igual a 44.1. Muy bien, y entonces, ¿para qué? Para los cuatro segundos vendría siendo D es igual a 4.9 por 4 al cuadrado, que D es igual a 4.9 por 16, entonces vendría siendo D es igual 76.4. Muy bien, entonces, a ver, Adriana y Santiago. Este trabajo quiero felicitarlos, lo han hecho bastante bien. ¿Me pueden platicar un poco acerca de todos los contenidos que ustedes ven en este desarrollo? No todos, pero ustedes de lo que hemos estudiado, qué es lo que aplicaron a partir de un simple fenómeno de la física. ¿Platicamos lo de manejo de la información? Manejo de la información. Es pensamiento… Sentido numérico y pensamiento algebraico. Exactamente, dos, ¿verdad? Sí. Aplicaron dos, manejo de la información. Manejo de la información y sentido numérico y pensamiento algebraico. Bueno, pues a partir de un fenómeno de la física, podemos aplicar nuestros conocimientos de tercer grado para encontrar soluciones que además a los chicos les interesan. Entonces… Órale, sé, ya aprendimos aquí un poco acerca de física, matemáticas y de todo eso, ¿verdad? Muy bien, chicos, pues platíquenme, ¿se les hace muy difícil a ustedes o se les dificultan las matemáticas? No. 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 ¿Son de los alumnos que las entienden a la primera? Sí. No, tenemos que estar repasando, pero sí, a mí me llaman la atención. Maestro, en este caso, si se topa con un alumno como yo, ¿verdad? Porque debo de reconocer que yo, en clase de matemáticas, así se me complicaba mucho, la verdad, que me entraron los números, ¿cuáles son sus tácticas para que los alumnos entiendan y comprendan fácilmente las matemáticas? Y en vez de que digan, ¡ay, matemáticos! Me toca la clase de matemáticas, digan, ¡ay, es matemáticas! Voy a ir a aprender mucho. Nosotros, como profesores, la educación está centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Para nosotros, lo más importante son los estudiantes. Y todo el tiempo estamos buscando estrategias para que los estudiantes puedan interesarse en las matemáticas. Cada grupo es diferente. En el caso de ellos, su grupo le gusta mucho analizar los fenómenos de la física. Entonces, fue a partir de que en una clase les planteé la situación de que qué pasaba, qué podíamos aplicar de matemáticas cuando soltábamos un simple objeto, ellos lograron establecer ciertas situaciones. Entonces, todos los grupos son diferentes, pero como profesores siempre estamos buscando atender la necesidad de cada grupo. Hay unos, por ejemplo, que son muy dinámicos, otros son más callados. Entonces, cada grupo es diferente, pero siempre tratando de buscar las técnicas para que ellos puedan aprender. Ok, pues ya vieron, ya les dieron unos consejos ahí para que los que no le entren a las matemáticas se pongan a estudiar, a analizar y obviamente se acerquen a los profesores, que los ayuden y les expliquen así básicamente a detalle, si se puede con manzanitas para que les quede claro y tengan un resultado excelente dentro de sus calificaciones. Pues bueno, ya para despedirnos, quiero que envíen saludos a quienes ustedes quieran. Les dejo los micrófonos y comenzamos contigo, ¿te parece? Yo envío saludos a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 102 y a mi familia. Con el alumno también. Le envío saludos a mi familia y a todos mis amigos de acá, de la escuela. Yo le quiero enviar un caluroso saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Gracias. Ok, pues continuamos aquí con más programación desde la Escuela Secundaria Técnica número 102. No se despeguen, continuamos con el programa Soy Técnico. Recuerden que hoy estuvimos con los alumnos, ¿de qué grado son? Tercero K. De tercero K, aquí desde la 102. Esto es Nuestros Alumnos, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. Nuestros Alumnos, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México.